Eran las 19 y 30 horas del 22 de octubre de 1945 cuando la pareja formada por Juan Perón y María Eva entró al registro civil de la ciudad de Junín. Ese mediodía en la casa de Doña Juana, madre de María Eva, en José Arias 171, ambos comunicaron la noticia. Juan Duarte y Domingo Mercante testimoniaron ante el escribano Ordiales quien casó a Perón con María Eva. El contrayente se declaró viudo de 50 años. María Eva se declaró soltera de 26 años. El 10 de diciembre, a las 20 y 25 horas después de confesarse, Perón ante Fray Bernardo Bermúdez y María Eva ante Fray Fidel Rosel, el cura párroco Fray Francisco Llamarella los casó en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata